Nena linda de donde saliste tu, como que te dibujaron con pincel Rompieron el molde no hay similitud, baby como tu no hay otra Y es que me provoca boca tu boca en mi boca boca Volviéndote loca loca hecha pa'ca Subiendo la nota nota compartiendo un par de copas Eso es mucha ropa ropa hecha pa'ca Y es que me provoca boca tu boca en mi boca boca Volviéndote loca loca hecha pa'ca Subiendo la nota nota compartiendo un par de copas Eso es mucha ropa ropa hecha pa'ca Las ganas son tantas que cuando te veo solito se me levanta Atrevido suena pero yo se que te encanta A mi no me engañas con tu cara de santa mujer Dime que vamos a hacer Suéltate el pelo vamos a hacerlo Vamos a desbaratar el suelo Te vienes conmigo nos vamos sin miedo Calentemos no rompamos el hielo Nena linda de donde saliste tu, como que te dibujaron con pincel Rompieron el molde no hay similitud, baby como tu no hay otra Y es que me provoca boca tu boca en mi boca boca Volviéndote loca loca hecha pa'ca Subiendo la nota nota compartiendo un par de copas Eso es mucha ropa ropa hecha pa'ca Y es que me provoca, boca, tu boca es mi boca, boca Volviéndote loca, loca, hecha pa' acá Subiendo la nota, nota, compartiendo un par de copas Eso es mucha ropa, ropa hecha pa' acá Chirumi, ven, pégate Quiero sentir todo tu cuerpo Me causa una tentación todo tu movimiento No bajes tu rendimiento Que cuando te mueves todo el mundo se queda en el pavimento Y eso es lo que es cuando tú bailas me gusta Cuando te me acerques de espalda que rico que vengas así Nena linda de donde saliste tú Como que te dibujaron con pincel Rompieron el molde y no hay similitud Baby como tú no hay Y es que me provoca, boca, tu boca es mi boca, boca Volviéndote loca, loca, hecha pa' acá Subiendo la nota, nota, compartiendo un par de copas Eso es mucha ropa, ropa hecha pa' acá Y es que me provoca, boca, tu boca es mi boca, boca Volviéndote loca, loca, hecha pa' acá Subiendo la nota, nota, compartiendo un par de copas Eso es mucha ropa, ropa hecha pa' acá Chino Nosotros venimos en banda Que sin mi nombre Chino Miranda YMT Nika One Da combo Más cerca Pa' que lo goce YMT Más cerca YMT Gracias.